Estamos con el coach Nathan Reyes, quien nos va a dar sus impresiones sobre el triunfo de su equipo el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, no fue un juego fácil, sin embargo, pues salimos triunfadores. Un excelente equipo, Lobos Rojos de Cuernavaca, pero bueno, no tuvieron las armas para poder ganar. ¿Cuál fue la clave de haberse llevado esta victoria a pesar de ser menos en número de hombres? Bueno, creo que aquí fue más las agallas de cada uno de los jugadores. Gracias. Siempre les he comentado que aunque sean pocos, pero con toda la intensidad que se pueda, ganar con lesión y sin cansancio. ¿Algo más que desagregar? No, muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades, gracias. Una porrita. Dale. ¡Uno, dos, tres, ustedes! ¡Uno, dos, tres, ustedes!